Está caliente la zona, Simón, 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 no cualquiera la perdona por este callejón. Está caliente la zona, está caliente la zona, está caliente la zona. Simón, 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 no cualquiera la perdona por este callejón, está caliente la zona, está caliente la zona. Enemigos en mi mente, sin miedo les doy frente, la muerte se presiente, nadie se arrepiente, bien locos de la mente, bajo la guanga el cuete, oscuro y sin gente, el barrio está caliente, así que ponte al tiro, que si los miro los aniquilo. Cuido mi zona, camino con sigilo, le pido a Dios que me cuide de la fusca y el filo, tranquilo, estamos moviendo música por kilo, no te metas conmigo, en realidad lo digo. De todo este peligro, mis vecinos son testigos, lo que quiero lo consigo, la música es mi abrigo, ya ni en mi sombra confío, tengo muy pocos amigos. Hip hop de corazón, grafitis en el callejón, de mi madre la bendición, para que no caiga prisión. Todos vamos pa'l panteón, yo no conozco el perdón, siempre ando con precaución, cabrón. Está caliente la zona, Simón, 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 no cualquiera la perdona por este callejón. Está caliente la zona, está caliente la zona, está caliente la zona. Simón, 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 no cualquiera la perdona por este callejón. Está caliente la zona, está caliente la zona. Se puso bien caliente todo el barrio acá en mi city, todos los callejones están repletos de graffiti. Sigue sonando el shift y en la bocinona vieja, no importa lo que diga la vecina, está pendeja por mi cuadra. Está todo caliente, el pinche perro está que ladra. Suenan las sirenas, ya detonaron las largas, todos se enteran fácil, pero nadie sabe nada. Nadie miro nada, mejor callar pues pa' qué hablar si no sabes, guay, no te informes. Que está mejor bien tranquis, no te toca ni te formes. Toma la calmada, mejor mi camarada, y hágase pa' un lado si la gente viene armada. Sale mejor quedarse encerrado, pa' que le digo mejor callao. Sale mejor salir corriendo de este calor. Está caliente la zona, Simón, 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 no cualquiera la perdona por este callejón. Está caliente la zona, está caliente la zona, está caliente la zona. Simón, 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 no cualquiera la perdona por este callejón. Está caliente la zona, está caliente la zona. De corazón Pocos amigos Suena la sirena Rufo por mi cuadra Suena la sirena Rufo por mi cuadra Rufo por mi cuadra